Viernes 18 de septiembre del 2020 Identifico los cambios en mi cuerpo Contrariamente a lo que se supone, pubertad no es sinónimo de problemas y rebeldía Los cambios se reflejan en la forma e intensidad de sentir y expresar emociones y sentimientos Existen tres formas de expresar las emociones La forma agresiva, que es a través de golpes, gritos o violencia La forma pasiva, que es guardarse, encerrarse la emoción Y la más recomendable es la asertiva Cuando nosotros expresamos nuestras emociones sin dañar ni herir a los demás En esta etapa vas a reaccionar ante situaciones nuevas Y vas a experimentar cambios bruscos de estado de ánimo Ir de una emoción a otra de manera brusca Es importante que entiendas que la pubertad es una etapa de aprendizaje Vas a poder entender tu cuerpo, los cambios de tu personalidad, tu estado de ánimo, la expresión de tus emociones Y eso te va a dar un aprendizaje Vas a desarrollarte física y emocionalmente Y con ello vas a poder construir tu identidad personal y social En la interacción con las personas que te rodean ¡Gracias! ¡Gracias!